Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, el día de hoy venimos con un nuevo video informativo. Pero no sin antes preguntarles, ¿ustedes creen que Queiroz sea el indicado para continuar al mando de la selección Colombia? ¿O qué opinan referente al portugués como Timonel? ¡Los leemos! Ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos con la información. Bueno, el día de hoy les traemos una recomendación, es nuestra empresa aliada Mikima MDF, una gran empresa especializada en la creación de cuadros en madera MDF con luz LED, totalmente personalizados. Tienen su Instagram, ¿qué esperan? ¡Vayan! No estoy de acuerdo con James, así no lo quiero. Queiroz por la derrota. El portugués Carlos Queiroz, técnico de la selección Colombia, se mostró en contra de las declaraciones de James Rodríguez tras la caída 0-3 ante Uruguay. El entrenador del combinado cafetero dejó ver su punto de vista en la rueda de prensa posterior al compromiso, momento en el que le hicieron saber que James Rodríguez había dicho que asumía la responsabilidad de la derrota y que los dos primeros goles habían sido por fallos nuestros. Al respecto, el estratega replicó, Es propio de un campeón hablar así, pero eso no es correcto, no es verdad. No estoy de acuerdo con James, cuando se pierde, el entrenador es el único responsable. Y enfatizó, así no lo quiero. Y cuando pasa algo como lo de hoy, la responsabilidad es para el entrenador, no para los jugadores. Carlos Queiroz explicó que la culpa del marcador debía recaer únicamente sobre él, porque no pretende que sus dirigidos tengan ese tipo de cargas cuando hay otro encuentro por delante. Quiero que todos los jugadores estén tranquilos, porque en cuatro días hay un partido importante para ganar. Señaló haciendo referencia al duelo de este martes 17 de noviembre en condición de visitante contra Ecuador, coteco válido por la cuarta jornada de la eliminatoria suramericana. La selección Colombia quedó con cuatro unidades en la séptima casilla de la tabla de posiciones a cinco puntos del líder Brasil. Insólito error de James, regaló el balón y llegó el segundo de Uruguay. El volante de Colombia perdió la pelota en media cancha y permitió el ataque uruguayo. James Rodríguez no brillaba en el partido contra Uruguay y para colmo, cometió un error poco usual en él. Perdió una pelota cuando el equipo estaba mal parado. Uruguay se le fue encima a Colombia, aprovechando ese regalo y la jugada terminó con un penalti de Murillo cuando iban 51 minutos. Luis Suárez anotó posteriormente el segundo gol. Fue una jugada de no creer de James, que normalmente no pierde así los duelos cuando tiene la pelota en su poder. James jugó incómodo todo el partido. No estuvo en su mejor nivel y no pesó. El volante jugaba a la derecha pero luego, con la entrada de Díaz, pasó a jugar por el centro. Fue por esa zona donde perdió la pelota sin percatarse de que el equipo estaba desarmado. James no llegó a esta convocatoria en el mismo nivel que la anterior. Tuvo problemas físicos y golpes en las últimas semanas en el Everton. El único responsable soy yo. Queiroz tras la derrota contra Uruguay. El técnico habló de la derrota 0-3 de Colombia ante Uruguay. Este fue su análisis. Colombia perdió 0-3 en Barranquilla con Uruguay en la tercera fecha de la eliminatoria mundialista de Qatar 2022. Y el DT, Carlos Queiroz, habló con seriedad. ¿De quién es la culpa? En el primer tiempo tuvimos oportunidades de gol que pudimos concretar para llegar al empate. Lo merecíamos. La realidad es muy clara. Cuando se habla de un resultado como esté en casa, no hay nada que decir. Hay que salir adelante y pensar en el próximo partido. Tomo la responsabilidad. Los muchachos pelearon, encararon. No ha sido posible el cambio. La responsabilidad del partido es mía. Cambio de cuadrado a la lateral. Hay una matriz o métrica de convocatorias que trabajamos durante dos años. Para el equipo llamamos dos jugadores que en este tiempo lo estaban haciendo bien. Durante la preparación intentamos sacar la experiencia y la madurez de cuadrado. Nos pareció una opción buena. James Rodríguez habló de responsabilidades. Es propio lo que habló. Pero eso no es correcto. No es verdad. Cuando ganamos, lo hacemos todos. Pero cuando el resultado es malo, es de todo el equipo. Cuando se pierde, no estoy de acuerdo porque el entrenador es el único responsable. Lo más complicado. Cuando sufrimos un gol tempranero siempre es más difícil porque hay que recuperar el partido técnicamente y emocionalmente. Debemos estar preparados para sacar puntos en Ecuador. Eso es lo más importante. La derrota. Los goles siempre son golpes duros para los equipos que están intentando marcar y ganar. Intentamos tomar todos los riesgos con todas las municiones de ataque para cambiar las cosas. No acertó ni al inicio. En este partido no le salió nada. Willington Ortiz. El histórico jugador tumaqueño analizó la presentación de Colombia ante Uruguay. La de este viernes frente a Uruguay fue para la selección Colombia una presentación que debe servir para buscar soluciones. Antes del viaje a Quito para enfrentar a Ecuador por la cuarta fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Un histórico de nuestro balompié, Willington Ortiz, habló con Fútbol Red sobre la derrota 0-3 en Barranquilla con el combinado celeste, que deja a Colombia en la sexta casilla con cuatro puntos. Jugó mal Colombia. De los partidos que se le habían visto, este es el que peor jugó. Lo hizo con tres volantes sin mucha salida, porque Lerma y Uribe no salieron mucho. Barrios es de recuperación. Tenía que haber puesto jugadores para atacar más a Uruguay. Colombia tuvo pocas opciones de gol. Uruguay estaba tranquilo porque consiguió el gol a los cinco minutos y de allí para allá manejarían el trámite del partido y lo hicieron bien con sus dos líneas de cuatro cortas. Acerca de las equivocaciones individuales que provocaron los goles del visitante, dijo, no podemos cometer esos errores porque te los cobran. Un jugador que tiene experiencia, si vos te equivocas cerca del área no te lo perdona. Mina tenía que salir siempre con la pelota jugada y no podía sacarla limpia. Tenía que sacarla de una. El problema es que si tienen tres volantes de recuperación, al que va a salir con la pelota le cuesta más. En cuanto a las decisiones equivocadas del técnico Carlos Queiroz fue claro. No acertó ni en el inicio. Los otros partidos los habían hecho bien, pero en este no le salió nada. En este partido se equivocó totalmente. Podría haber replanteado sacar a Muriel, incluir a un lateral y subir a cuadrado. Por ejemplo, Lerma venía jugando y estuvo terrible. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, hasta aquí llegamos en un nuevo video informativo. Si fue de su agrado, le recomendamos que nos regalen un like, además de suscribirse y activar la campanita si no se quieren perder nada de lo que aquí subiremos en Fútbol Gold TV. Pueden decirnos en los comentarios si creen que Queiroz podrá replantear la idea de juego para jugarle mejor a Ecuador. Los leemos. Esperamos que el video haya sido de su agrado y nos escuchamos en la próxima.